Mire, estar en cuarentena, ya lo hemos dicho, significa aislarse y la lectura puede ser un muy buen método para no aburrirse. Y es por eso que una biblioteca en Sydney, en Australia, está llevándoles a sus socios los libros a sus casas con reparto en bicicletas. Solo deben pedir el libro por internet y ellos se van a encargar de llevarlo al domicilio que lo esté requiriendo. Así las cosas en Australia. El mundo está cambiando constantemente la cifra de personas infectadas por el coronavirus. El número ya se está acercando al cuarto de millón de personas, pero los datos están cambiando.